Se perdió. Esa planta se perdió. En esa época no era tanto ladrón, no había tanto ladrón, sin embargo el perdió. Y no han hecho un culo, han hecho cositas, como pavimentar un senderito. ¿No cree que prestarle una acción de cumplimiento? La acción puede prosperar en la medida en que haya una norma que diga que se va a hacer, ¿me entiendes? Por ejemplo, el cerro de las Tres Cruces o el cerro de los Cineros de los Cristales. Los parques. Si dice que debió haberse hecho, hay que haber hecho hacerlo. Obligarlo a que lo hagan. La ampliación de la carretera al Cristo Rey, Guayaracón, fue decretada con dos con setenta más. Le ampliaron un metro. Deben uno con setenta, por lo menos. Eso tiene que estar en los archivos del municipio. Hay que primero buscar el acuerdo. Pedir que se explique por qué no se hagan. Tener la información preliminar. ¿Y vos qué andabas haciendo en Cali? ¿Qué andabas haciendo en Cali? ¿Tú? ¿Qué habías bajado en Cali? Que tú habías bajado en Cali cuando... Yo bajé en Cali, claro. Pero te digo una vaina. Estos cerros, si los deja perder Cali, como lo ha perdido Medellín, haciendo política, en Intraper, ver en Brasil, en Santiago, los chinos. Buenas. Sí, buenas. Adelante yo. ¿Me trago el encargo? ¿Le debo? Sí, me debo. Creo que no tengo. Le digo que me quedaba en mi cartera al joven público. ¿Ya la aprobó o no? ¿Ah? ¿Ya la aprobó o no? La aprobó una guiana, vea. ¿Ah? Le di ahí la papa de copógrafo que tenía aquí. ¿Cuántos orejitas? No.